¡Suscríbete! Quintero, Rojas pasó el zurdo, Quintero, quiere colocar el centro, dos contra él, otra vez para Rojas. El pase viene para Gamba, descargando en dirección de Mosqueira, Valarco, Mosqueira, ¡golazo! Quintero y el centro despeje hacia adentro de Mosqueira, acá está. Independiente en Santa Fe, un partido, le gana muy bien con mucha contundencia. Martíazo de Zenón ese día. Sentía que mete un gol de tiro libre, y al día siguiente renuncia el Gallego Méndez, por el llamado de Vélez. Centro del Martirina. ...des año ni de cederle pelota y territorio a Racing para apostar a la contra. Que es lo que llega Roger Martínez a la derecha, puede ser con Juanfer Quintero. Valcolombiano Quintero, tocó muy bueno, lo tiene Miranda, desvío en... Ah. Quintero. Curvalán, después, le dejó para adentro de Mosqueira, Quintero, enganchó bien por Juanfer. Quintero para Roger Martínez. Jorge Racing, por lejos. Martirina, Quintero. Juanfer, ¿qué insiste? Miranda, Quintero. Después se viene para Gómez, el de Chiam Gómez. Mete Gómez para Quintero. Pitón, este es Mauro. Pitón, taco para la subida. De Lola de Arna pudo marcar Quintero. Pasa Martirina, se apoya con Quintero. Veo este centro de Quintero, metiendo profundo. Llegó Miranda, el centro de Roger, también para Conti. Roger Martínez. La maneja de la academia, llega Quintero, va Juanfer con la pelota. Mete Quintero en dirección de... Llegó Miranda, jugó para Quintero. La bola de Racing, a la derecha va Martirina. Quintero con Uruguay. Viene Racing con Quintero. Después de Juanfer, perdía. Metiendo, Luna de Ale, Quintero que regresa. Con Quintero que cortaba. Quintero. En el banco. Digo, podría ser un punta por punta. Con Maravilla Martínez en reemplazo de Roch. Aparece en la escena Juanfer Quintero. De vuelta. Quintero, no progresa Racing así. Cambio de frente Quintero. Sube Gaby Rojas. Espera para buscar de cabeza. Quiró también Conti. Después se pasaba pardo. Robó muy bien Miranda. Le quedó para Juanfer Quintero. Aparece en la escena. Carbonero se viene el empate o no. Carbonero y Johan apunta. Carbonero para ver atacando y defendiendo. El centro de Quintero. Se viene Conti. Uy, lo querró Conti otra vez. Lo tuvo Racing. El flaco Conti se perdió el empate. Está muy cerca ya Racing del empate. Ya anda merodeando. Mueve el árbol, lo mueve. Sí. Quintero. A la derecha va Rubio. Se cierra Solari. Rubio. Pero otra vez para bajarla con Roldán. Espeje de Juanfer Quintero. Federico pasó bien. Tocó bien para la llegada. De Gamba. Se entra que espera Orsini. Gamba contra Quintero. Gamba insiste con Federico Oveira. Infracción. Tiro libre. Irremediable. Conti abajo. Adrián Martínez. Levantaba Quintero para buscar. El centro de Juanfer. Está Salas en la cancha. Era una diáloga que después va a buscar la recuperación. Quintero con el revés del pie. Salas. El centro de Quintero. Ya también quiere Quintero. El centro. Viene el arquero. Gol. Solari. Gol. No vale. Offside. Roldán. Salió Quintero. La corra. No llegaba Federico Oveira. Tarde Mosqueira. Quintero. Tocaba Solari. Sosa. Quintero. Pasó Quintero. Solari para Quintero. De frente viene Adrián Martínez. Abrió para Rojas. Centro de Rojas. Llega de Rubio. Quintero. Mete Juanfer Quintero. Salas. 1 a 0 contra Racing. Una de las notas de la fecha. Ganó el Tatenga. 1 a 0. Golazo de Mosqueira. Santiago. Enorme impacto en la primera fecha.